¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos esta noche disfrutando de la noche de la venganza, por eso es que la ven tan contenta, en este lugar en donde siempre venían los caballeros a echar desmadre y a ver el tema de las niñas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y más que tenía ahí como, tenía como la ilusión de un sugar daddy y me vio y dijo, voy con todo. Dijo, me voy como gorda en tobogán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, ahorita que ya estamos por iniciar ahorita la noche esta y este gran evento, pues hacerle la invitación a toda la gente que se desculgue para acá, ¿no Paquito? Primer punto, estamos en Boulevard Carmen Millán número 6 en la zona de Rancho Colorado. Segundo punto, abrimos todos los viernes, sábados y domingos. Tenemos eventos todo el mes y comúnmente los viernes son viernes de la noche de la venganza. Lo que ven ahora de los strippers aquí en donde era un table dance, pero ahora es un lugar que las mujeres vienen y toman el control de él. Y aparte de eso la pasamos muy bien porque la promoción especial y esa, esa te la pongo a ti en la mesa. ¡Ay! Eso es todo chingados. Dice que sí le gusta que se la pongas. Se la pongan en la mesa. Póngsela bien por favor. Vamos a dejar que traigan sus botellas, las que tengan en la casa, que pasen a comprarlas a Lox o donde quieran. Vengan, traigan su botella y no les vamos a cobrar ni cover ni descorche. ¡Ay cabrón! O sea, eso está muy bueno porque dime en qué lugar te van a dejar pasar con tu botella. En ninguno. Te mandan a la chingada. ¡Obvio! O sea, mira, yo no tengo para irme a tomar allá en el antro una botella que cuesta 750, 1050. Me han contado, me han contado, ¿qué? Porque yo casi no voy. O sea, me han contado, me han contado. La veo enterada, la veo enterada. Le han dicho, le han dicho. Vas a una tiendita que tiene restrojita o algo así y ahí te cuesta 250. Te la traes. Está toda madre, la verdad, la promoción. Pero aparte de que, bueno, traigan su botella, no va a haber descorche. Lo único que... Ah, no, descorche sí va a haber. No, descorche sí hay. No, descorche sí hay. No, descorche sí hay. No, pero no de botella, pero no de botella. Pero no de botella. No de botella. No de botella, descorcharon. Con decirte que haces ahorita el primer privado nada más escuchó. Estuvo cabrón, la descorcharon, pero chingón. Muy bien, eh. Muy bien. Era venir a gozar o no, o sea, era venir. Para eso es la noche de hoy, para gozarla, para gozar la chica. Oye, Paquito, pero yo estoy bien encabronado porque... A mí, ¿por qué no me contrataste de stripper con este pinche cuerpazo que tengo? No, no, créanme que para Ángel, para Ariel, tengo un tema ahí bien importante. A ver, dime, dime, dime. Vamos a presentar unas chicas. De verdad, le vamos a presentar unas chicas. Se la va a pasar muy bien. Va a estar muy, muy bien. Le vamos a presentar unas chicas, pero reatotas. ¡Ay, caro! Eso le gusta y le gustan mucho. O sea, déjame... Hasta me dolió, ya ni me puedo sentar bien. Ay, chingón. Dichos recuerdos que me traen. Oye, no, pero aparte de eso, déjame decirte que si no llegasen a traer su botellita, nos ofrecen una coctelería, pero riquísima. 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 Aquí, aquí lo que soba es el traguito. ¿Qué más? Bueno, las bebidas de la casa, ¿cuáles serían, Paquito? ¿Qué tenemos acá? De la mixología, la barra es muy amplia y nombrarla toda es muy tardado, pero todos los cocteles de la barra de Iconic, todos son de excelente calidad. Desde un baby mango hasta un gin con frutos rojos, todo les va a encantar, de verdad. ¿Qué es? Oye, ese fruto rojo está bueno. Es un gin con frutos rojos. A ver, dame a mí el fruto rojo, el fruto prohibido. Este y a ti el manguito, que te gusta. Vamos a probar este. Manguito con chile. ¿Le gusta? Manguito con chile. Le gusta el chile, le gusta montonar el chile. Sí, por eso es que parezco a tripié. Puta madre, no me caigo, chingue su madre. Y si le, este sí te cabe a ti en la boca, Vinci, yo. Más con todos los privados que hiciste ahorita. No, hombre. Me estoy acordando cada cerecita, me estoy acordando de un pecado que bueno. Necesitamos traer el frasco de las cerezas. Todas, todas, ¿eh? Todas, todas. A ver, vamos a darle un pinche y lleguecito aquí para ver qué tal está. Por favor, adelante, chicos. Salud. Salud. No, ya me da. Oye, qué chingón está ese, ¿eh? La verdad es que se los recomiendo a toda la gente. Este, ¿cuál es mi paquitón? Baby mango. Baby mango de iconic. O sea, déjalo decir. Es un poquito retrasado, ¿eh? Porque... Oye, ¿qué es? ¿A poco? Oye, yo no salgo de la pulcata de mi colonia y pues ahorita tomo fino. O sea, ya, ya, no, va. Tomo algo fino, pues sí. No todo, no todo en la vida es torta, torta de milanesa y café americano, ¿eh? Oye, no, es que eso me enseñó, eso me enseñó nuestro productor Gustavo. Ese sí trae lo pelado en el hocico. No, 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 Gus es un excelente caballero, de verdad, ¿eh? No, puta, no lo conoces, Paquito. Es que él sí le consta que trae lo pelado en la boca, porque siempre se la pela. Sí, siempre trae lo pelado en la boca. Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte. Paquito, ahora a toda la gente hermosa que nos está viendo a través de las páginas de las redes sociales de Televín. Quiero comprometerte a que le digas o que saquemos una promoción para toda la gente que nos esté viendo en este momento y se descuelguen de el programa. Ok, perfecto. La gente que está viendo ahora y que están con nosotros en la hueva, vénganse para acá, Iconic. Mencionan que vinieron porque están viendo la transmisión de la hueva y los recibimos cortesía en mano, miren. Así los van a estar recibiendo. Adelante, bienvenidos. Cortesía en mano para que empiecen la noche y se la pasen rico cortesía de Gio, cortesía de él, de la hueva especialmente. Oigan, oigan, pero viejas, no vengan con el marido porque de verdad lo que me comí, digo, lo que vi, perdón, se me olvidó, se me olvidó. Lo que vi no es lo que me comí, perdón, es que está, pero de poca, ¿eh? Oye, Paquito, y platícanos, ¿a partir de qué hora, a qué hora la gente puede venir a disfrutar de todo lo que tenemos aquí, Nicón? Abrimos viernes, sábado y domingo a partir de las 9 de la noche ya está lista la unidad, están listos los amigos para recibirlos a ustedes, a sus botellas. Los shows casi siempre empiezan alrededor de entre 11 y 12 de la noche. Se la van a pasar increíble, créanme, créanme, Iconic es un club digno de visitarse en Puebla. Y la verdad es que yo te puedo decir, Paquito, digo, sin hacerte la barba, porque aparte de eso, aparte de hacer este comentario, ya viene un pomo después de este comentario, ¿eh? Ya viene un pomo, ahí está el pomo. Es el mejor lugar, se podría decir, un antro gay, donde la gente puede venir a disfrutar, pero no solamente puede venir la gente gay, sino la gente hetero también puede venir. Totalmente inclusivo, Iconic fue pensado en la comunidad, por supuesto, fue hecho para la comunidad, pero es un club gay completamente inclusivo, donde toda la gente, todos los que nos están viendo, pueden venir, es multigeneracional, necesita solamente ser mayor de edad, y de ahí a la edad que te permita llegar, tú ven y te vamos a atender súper bien. Oigan, si entró Ariel, ¿quién no va a poder entrar? O sea, si Ariel entró, todo mundo entra. Pero yo le di su mochada a Paco, para que yo pudiera entrar. ¿Te dio la mochada? Me dio una mochada, pero borré. ¿Te dio la mochada? No, ya, olvido, no olvido. Pero eso fue después, ya no les platiqué. Oye, pero toda la gente que nos está viendo, la verdad, se la van a pasar genial. Las bebidas están de lujo. Yo que soy un pinche alcohólico de primera, y que yo no sé de bebidas, casi no sé de bebidas, créanme que todas estas bebidas que tienen acá en Iconic, están del uno. Y el mejor lugar para venir a echar desmadre, sin duda, aquí también. Oye, Paquito, yo sí quiero ver qué va a haber el viernes, el sábado y el domingo. ¿Dónde lo veo? Nos siguen en nuestras redes sociales. Siguen Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, todas nuestras redes como Iconic, Gay Club and After Party. ¡Ah, mira cómo ves! Oye, pero pues bueno, hoy es viernes de Noche de Venganza. La Noche de la Venganza. De la Venganza. Pero hay una cosa, ¿no? Que deben de venir todas vestiditas de negro y de Shakira, para que nos vengamos bien. Ya saben, ¿eh? El mejor vestido, siempre que es viernes, Noche de la Venganza, el mejor vestido negro es botella gratis en la mesa, al mejor vestido negro en la Noche de la Venganza. Oye, Paquito, ¿y si yo me pego pura Shakira? ¿Puedo ganar? Claro que sí, papá. ¡Claro! 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 Hablamos de eso en la oficina. ¡Ah, bueno! Paco, pero con eso... Podemos llegar a un acuerdo. ¡Eso me agrada! Eso me agrada. Sí, claro que sí, sí. Sí, sí podría. Tiene posibilidad. Nos alcanza, nos alcanza. Tienen todavía unos cachitos buenos. Nos alcanza. Todavía tiene algo bueno por ahí. Tengo algo, este... Bueno, vamos a la oficina, ¿no? Vamos a un corte y regresamos. Sí, puedo negociar mi pomo. Vamos, Paquito. Paquito, vámonos. 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 Somos un estudio de audio y video que crea contenido, organiza y gestiona de manera integral eventos online profesionales, tanto para eventos virtuales, presenciales o híbridos. Somos especialistas en video streaming profesional para eventos, videoconferencias, LinkedIn Live y retransmisiones de programas indirecto a través de Internet. Desarrollamos la imagen de su empresa a través de videos en vivo que transmiten la esencia de su evento en cualquier localización. Déjenos saber sus necesidades para hacerle un traje a la medida. BIM Producciones. La noticia se genera día a día y nosotros estamos aquí para acercarte a ella. Salieron nuevos videos. Hay muchas preguntas. Todo lo que acontece en Puebla, México y el mundo. Esto ya dejó de ser gracioso. Habitantes de Ecatepec. Lunes a viernes 7 de la noche, tenemos una cita aquí en Televín Noticias. Pues a toda la banda bonita les decimos que ya estamos acá de regreso. No le cambien porque se va a poner buenísimo todo ese desmadre. Y para esto, Gio, tenemos a una gran invitada porque la verdad es que aparte de ser bella, de tener grandes atributos, ya pasamos ahí al privado hace un ratito. Y no les platiques eso, ¿no? Pero Daniela está con nosotros. Bienvenida, Daniela. ¿Cómo estás? Gracias, bienvenida, un honor, un placer aquí estar con ustedes y muchas gracias por la invitación. Lo primero, Daniela, es que, bueno, la gente quiere saber porque hay un mito ahí que dicen que no soy un buen amante. Tú ya lo comprobaste hace un ratito. ¿Sí o no platico? Oye, oye, no platicales, platicales, ¿fueron o no fueron cuatro horas? Papier es el mejor. ¿Tres y sacate así chido? ¡A huevo! Pero se puso a lavar la ropa, limpiar y demás. Tuve que hacer sus méritos. Fueron como 15 mil segundos, pero chingones. Pero bueno, pero bueno. Oye, sí, una gran invitada, ¿eh? Fíjate el tamaño de todo lo que tiene. Todo lo tiene muy grande. Oye, pero lo más bonito son tus ojos. ¿Tienes grandes? algunas cosas no tus ojos están muy muy bonitos de grande también por cierto precioso oído de algo de lo que te queremos preguntar es por ejemplo una persona que quiere dedicarse a esto es algo caro o muy caro a llegar a hacer toda esta transformación sí sí claro que sí depende o sea todo depende porque depende de lo que te quieras transformar que lo que te quieres hacer pero si o sea en cuestiones de cirugía sabes que las cirugías son carísimas y sobre todo el tiempo cuánto tiene transformación pues yo para la transformación llevaré qué será unos cinco años seis años hay cara y el costo muy muy caro crees que si pueda yo juntar para ponerme una de esas si no te consigues un patrocinador mami de que te la pagan oye pero dime tú crees que se puede hacer algo con oye pero para vestirse maquillarse y todo esto qué tiempo te lleva yo una hora más a la madre una hora se lleva menos que yo pero es que con la yo aplica el refrán ese de que la mona aunque se vista desea la mona se queda así nada le va a quedar a esta mujer oye pero platícanos por qué estar aquí en icónic icónic por qué por qué cuál es la diferencia de algunos otros lugares a icónica actualmente pues el ambiente es súper agradable súper buenísimo todo el bar está precioso y todo muy muy bien muy rico que es lo más curioso que te ha tocado a bueno presenciar con los clientes o en algún show que tú hayas hecho algo que te haya pasado algo muy muy cagado hay que sé que podrá hacer que se me salga una boobie te voy a acomodar aquí ahí es que sí por más que quiera a ver a ver amiga tu talla es como si te compras como chica no me cayó me queda a mí exacto no me ayuda se lo acomode y déjame decirte que estos dedos no me los voy a lavar en un año para hacer uno como este oye amiga platícanos de todos los buenos las experiencias que has tenido en todo este cambio y como tú dices bueno aquí estar en icónic cuál es el mayor o la mayor satisfacción que le pueden dar a un cliente que llegue a icónic la atención la atención es es lo mejor que te puede llevar aquí la mejor atención los precios súper accesibles y todo bien mejora dijeron nos dijo paquito que va a estar dando los pomos sin descorche o sea la gente puede entrar con su pomo y no pagan descorche está toda madre no sí buenísima buenísima la propuesta déjame decirte que es viernes de chicas a ti te sacas o bar esas bolitas de cuáles estamos hablando me encanta salvar las bolitas bueno yo no tengo bolitas hacia abajo las que se disfrutan yo tengo bolones en las que se dejen que hay de bolitas son como balones de bolívar no si se ve hijo de la chingada el que tal a poco no se ve que trabaja en esta feta o algo así regular regular tampoco no no tú dilo tú dilo como es o sea es que les da envidia a los camarógrafos a ellos no por más que quieren pues no no se los cargó a chiles pelas y nunca se orina los dedos del pie dice oye qué es lo que más atrae de un hombre así que tú digas este cabrón si está chingón por algo que lo veas a primera vez a ese camarógrafo ya está apartado si no lo veas es de su esposa lo que me fijo primero nombres son las piernas las piernas y no se me encantan un hombre de piernas gruesas pero flaco cero flaco soy así así como o sea gordito no 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 pero también no me dice cuál ha sido la transformación más cara que has tenido la bubis hasta ahorita la bubis me van a seguir viendo con estas no hay cambio pero ahorita que está así digo si le sirven uno un par de calcetines dos hechos bolitas mami buscate un patrocinador y te las operas y listo el productor le dijo desde que está aquí en el televín que le va a ayudar con ese desmadre invitar antes de operarme para que a el productor a mí también me ayudaba porque eres más codo que hombre ni un cigarro ni va a operar a ver salud porque ya no sé muchísima calor todo esto lo pueden disfrutar viniendo aquí a icónic son coctelería en la coctelería que aquí podemos disfrutar aparte pues ve ve esa botellita que nos pusieron no para empezar hoy a toda la banda les decimos que viernes sábado y domingo a partir de las nueve de la noche descuérdense para acá se la van a pasar chingón claro claro el mejor lugar lugar para venir a charles madre no claro mejor ambiente mejor lugar y la atención muy bien hoy hablando de de shows bueno ahorita tenemos a estos güeyes encuerados que pues digo no me llegan a mí la verdad papi no pero digamos qué eventos más vienen a futuro tú sabes no sabría decirte bien pero donde lo pueden checar dice que no seas metiche que dejes los eventos se pueden ver en donde en donde podemos seguir las cosas de icónica en la página de internet de icónica ahí está todo todo ahí viene ok y si algún día por ejemplo algún güey está muy pedo y se quiere pasar de listo cuáles son las medidas para aplacarlo ahí están los de seguridad que se encargan de eso aquí cero pleitos y todo todo es armonía eso lo que es a lo que iba no porque por ejemplo muchos lugares tienen la fama de ser violentos si no y luego o sea quieras o no o sea se riega la información no voy a este lugar porque enseguida el pleito o maltrato y no 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 aquí no aquí trabaja pasar súper bien agradable y disfrutando de una buena bebida nuestro productor dijo que si tuvo maltrato animal a su rato bueno pero es maltrato animal con él o sea las personas y a la gente se les trata bien no se creó una patada por las nalgas o algo así no le pasó nada no pasó nada no hubo ningún desmadre oye si yo creo que si le dieron la patada porque le salió aquí entonces a él también lo patearon déjame decirte que hubo oye y muy bien saber más de ti darme cuál ha sido la cirugía que te ha dolido más fíjate que cuando empecé a hacerme de las cirugías todo el mundo me decía pues me decían que las bubis iba a ser la más más dolorosa que le dijera al cirujano que me sedara porque me iba a doler horrible y me metieron en mi adiós y mira gracias a dios hasta ahorita ni una ninguna te ha dolido ni dolor ni nada yo salí caminando del hospital me fui al hotel descansé unas dos horas y me fui a conocer la ciudad oye y después de alguna cirugía te han prohibido tener relaciones no bueno si te tienes que esperar un periodo de tres meses y de ahí sí a que las disfrutes pero no me vuelvo no me opero y no me opero eso pero porque pero pues luego le vas a dar vuelo a la hilacha déjame decirte que desde que entramos luego luego con los del valet parking ya estuvo dos horas allá luego con los meses permíteme tantito yo cuando llegué aquí ella siempre apaga la vela y huye todo lo que ves acá prueba y tú dijiste voy a agarrar parejo como debe de ser bien él viene yo me vengo yo que si ahí viene no sé que yo también vengo acá como debe ser hermana tú no te dejes si me dan agarra no si me dan me dejo como voy a agarrar yo me dejo agarra y deja que te den tú te dejas que te den pero hasta por las orejas no yo las orejas y las respeto para lo que se hicieron para nada más para escuchar pero cuando le pasa eso por las orejas al siguiente día y dime que no te han dado tu jaladita de orejas no me dan calada y le doy su madra oye no tienes que disfrutar de todo claro yo disfruto por otra parte por eso está bien bocona en comentarios por eso mira yo no tengo los labios pintados ya vienes de ocuparte entonces que ya probé todo lo que al cien por ciento está muy bueno y voy a tener que dar una revisada por aquí a ver qué tal una revisada ya le dieron ojalá te repito no a ella me refiero aquí al lugar claro no lo que hay aquí antes voy a tener que empezar a saborear también yo de eso te puedo decir que decepción mejor me tomo un trago te acompaño entonces lo iba a decir una grosería pero no tú dile tú salió por los pitos entonces a los productores a verba para los productores entonces como dijiste salud por los dos abuelos a mi saludo un poquito vamos a un corte y regresamos gracias amigos amigas no te puedes perder batallón musical de vídeos con esta chica guapa sexy muy bailadora ay y gente que me trae loca sábados 8 pm no lo olvides todos los jueves llega la diversión ponle play además chismecito música y muchas entrevistas ya sí la saben no se lo pueden perder todos los jueves a las ocho de la noche por televisión pues que creen vinieron acá aquí a visitarnos unos grandes personajes verdad y claro que sí les demos les damos la gran gran bienvenida ya toda la banda que nos está viendo para que los conozcan más a trans silvana y amor veo cómo están chicos cómo está como perfectamente entretenidos aquí jugando a ser mujer a la mía también no ve qué maquillaje realmente es algo increíble de cómo se transforman qué tiempo les da bueno qué tiempos se llevan en esta transformación y pues soy de putazo me hice déjalo está produciendo al ratito no te preocupes tengo uno de 500 que me está estorbando en la cartera tengo una de 500 que me anda colgando jajajaja pero ya lo viste bien o sea digo él ya en lugar de que hay 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 yo a mi edad ya al acabar o cualquier cosa no espero dile gracias jajajaja yo estoy en mi mero apogeo ay carita y sin pastillita azul sin pastillita azul nada que una pastillita no soluciones Pero se echa todo el pastillero Me va a dar el cardíaco Lo único que se le pare es el pelo Póngase serio Vamos a hablar Yo quiero saber qué tiempos realmente se hacen A ver, hoy te lo hiciste ya Hoy me lo hice como en una hora y media Más o menos Generalmente en dos horas Más o menos Traemos cuerpo, traemos rostro, traemos pelo Todo eso Es un poquito complicado Tú también como hora y media, dos horas ¿Cuánto te dilatas? Yo hoy me tardé en maquillaje, puro maquillaje Dos horas y media Y ya a vestirme como otra media hora ya Tres horas Y para que te desvistan en qué tiempo? En dos minutos En chinga Nada más se bajan los calzones rápido Oye mira su pelazo Mira su pelazo No, 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 de verdad yo estoy impresionada de ver Qué padre Qué padre maquillaje tienen Muchas gracias Pero aparte mira Tú dijiste mira su pelazo A ti las cámaras también de tu pelazo De ahí parece selva negra Yo tengo mi pelazo Yo tengo por acá mi pelazo Como el vodka Oso negro Oso negro está de la chinga Pues ni modo No mijo, no mijo Apenas fui a que me lo descolorara Eso, rubio Para que combine el tapete con la cortina Acá exactamente Tiene que ser color tanoria Oigan y bueno Al decir que bueno Nos encontramos ahorita en Iconic El mejor lugar LGTB Y anexas Pero es hacerle la invitación A toda la banda Que nos está viendo en este momento Que se descuelguen para acá Y una de las razones más importantes Es que como decíamos El trato ¿No? A diferencia de muchos lugares Que van a ir Es puro desmadre Me refiero a violencia Y muchas cosas Acá encuentran muchas cosas Para divertirse ¿No? Así es Mira Iconic es un lugar 100% Para la comunidad LGTB Y QMAS Y La diferencia con otros lugares Es el trato Que se le da A las personas Porque pues eso es Lo que realmente vale ¿No? La persona Lo que eres Y aparte de que bueno Es un lugar Con muy buena música Está precioso el lugar Ya lo pudieron haber visto En tomas Y si no ahorita Los mando para que vean Pero en las tomas No se aprecia Lo que se aprecia en vivo Ah si No 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 Eso es siempre Y aparte Nos tratan como reinas acá No a Gio ya la pasaron Por todos los Por el tubo Todos lados Yo no Por el tubo El palo encebado hija Todo Y ya pasé por todo Privada la dejaron a ella Eso Tres que pasaron así Cuando yo llegué acá Pesaba 80 kilos Ya cuantos privados Ya cuantos privados Te echaste hija Pues mira ya Como que quedaron Cinco ahí Tirados Cinco tirados Si porque dijeron Ni madres con esa pinche Deja ni madres Yo quiero hablar de su vestuario Su vestuario Todo es caro Todo es caro Todo lastima Todo es incómodo Pero Ay Dios mío Regia Todo es incómodo La peluca Es cara Peinarla Es cara El vestuario El vestuario es caro Los zapatos Todo Porque aparte Pues del 7 ¿Verdad mamita? O sea No somos No somos Conseguir del Del 7 8 8 Ah o sea que también No yo si soy del 9 Pero Piches dedos están así Así piches dedos están así Del 9 Apenas alcanzo Para el 5 Y ahí quiere Así Oye Algún día Han echado pasión así Personificado Ay Dios que incómodo Y ahorita No te digo a que de oler Aquí debajo de esto A pura cola A pura cola A camarón hija A coctel de camarón La sardinita Yo se me bañé ¿Por qué dije ese olor? Ya se le hacía muy familiar ese olor A la yo Me dije no si si Todos los programas huele así Todos los Pinche foro sale de Un olímpano Ya somos dos Ya somos dos Oye Entre más apestoso Más sabroso Acuérdate Entre más corriente Más ambiente Como debe de ser La que escoge No La que no es No disfruta Gio por favor Te estás diciendo Todo lo que da Gio O sea El decálogo de Gio Antes de salir Ahora Desde cuando te aventas Los privados Hasta que te quedes privada Dejamos Dejamos Ustedes Hazme preguntas ¿Por qué me dejaron? ¿Qué voy a decir? Lo que la gente no sabe Es que Gio Después del programa Siempre se viene a trabajar acá Cierto Ya díganselo a toda la gente Porque se las da de pura y la chingada Todo se vale Mientras alcance la despensa hija Mira Tengo que juntar para los implantes O sea De alguna manera Tengo que juntarlos ¿No? Ya después recuperas Después recuperas Y si no con que la goce Todo está bien No importa Pero capaz de que llegas con el cirujano Y la vas Puta madre Contigo sí no hay remedio Vamos a hacer una caridad Estás de la chingada Por más que mi café a dormir y tu leche porque si no la mañana y luego para salir corretear la ecuerada está difícil si has hecho eso de la mascarilla de la lechita ayer todos lados que vaya que vayamos al comercial y ya después te enseño en cámara no se puede pero dicen que asas y la mía como el inmate a huevo entonces échamelos después del corte y te deja como lima y todo así de forma como sabes la viste como dice que caen solitas como como que solita está hablando el jefe oye que es lo que más les gusta chupar oye dice el productor que si puedes pasar a huevo pero la mod mira desde los huevos hasta el culo ay dios mio santisico nunca te han chupado el culo no has vivido no has vivido hermana todo el paso de cortes a huevo a huevo a huevo a huevo de los cuyos oye porque crees que se lleva bien con gustavo la verdad hay algo ahí hay algo ahí yo tengo mi lengua chiquita pero rinconera rinconero también como dice ella a ver largo que tope o grueso que tape pero imagínate las dos está chido pero que tope largo que tope largo que tope largo que tope largo que tope pues solamente para el ayudo solamente que sea un extintor porque para que le tape todo ese desvane está cabrón la vaginoplastia es la opción hemos analizado tu caso por favor este es caso de la vida real como una jaretita como una jaretita oye ya se me dio la copa y pinche copa entra y sale como si nada de hecho la copa por eso salió húmeda en la copita menstrual la botella se la metió y mira como la dejó bien fría fría y si huele huele a Gio también le entro aquí somos puercas también hermana la que no pruebe en esta vida que pendeja que pendeja la verdad que si no a la discriminación hacemos un show lésbico pente pero que te parece mejor nos encueramos una pinche horchata aquí entre todos yo te chupo el culo volteamos el productor que quiere dos dos chupadas de culo dice que da como va a ser dice que quiere dos el chile mano primero es cochino se le nota se le ve desde la mirada lo ves y es cochino a todas las personas que quieren entrar a Televin pasan por él y ya quiero ser protagonista de mi propia telenovela de mi propia vida dice que si una película de vampiros hay que hacer oye pues recomendamos mil no cien por ciento mil por ciento iconic hay que venir que se venga para acá digo qué chingados van a hacer en otros lugares acá se la van a pasar a toda madre y están de la b*** en otros lugares exactamente aparte ahorita vamos a tener un concurso drag vamos a ver show drag de varias participantes va a estar muchas vienen un chingo y dan showsazos showsazos de verdad buenos 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 no aparte ve todo el trabajo que hacen y realmente pues es valorarlo ¿no? es valorarlo y velo qué bellezas qué bellezas valorarlo pero sí sin lugar a duda fíjense que bueno ya dejar un poquito todo lo que es el desmadre de trabajo no eso que siga no la potería que siga eso sí porque si no de qué comemos oye hablando de potería no se pierdan los miércoles a las ocho de la noche FM Tropical ahí vean está muy bueno eso está muy bueno hablando bueno platicaba yo sí ahí hay dos son de promoción ahí los miércoles es al dos por uno si quieren y va de regalo una botella va a haber galletas va a haber gancitos sí va a haber gototas picaditas de huevo picaditas de chorizo esas me encantan asaditas de pata dobladitas de lomo bueno lo que hacemos es a preparación vamos a un corte lo que quieran y regresamos vamos a un corte comercial está rápido ya estamos en el mes de julio y ya queremos que nos empiece a oler a vacación así que no te puedes perder todos los lunes a las ocho de la noche tv show blanco y negro a través de televil aquí nos vemos pues hoy nos vinieron a visitar unos muchachitos que se estaban bueno eran unos niños ya crecimos sí 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 ahí que están evolucionando un programa de la casa que quiero yo probar para ver qué tal que están creciendo qué tal están creciendo oye no pero ya me empezaron las arrugas no necesito el colágeno ahorita por acá y por acá ahorita está todo lo que da no manches ahorita está todo lo que da ahorita pinche mascarilla que te vas a quedar como el hombre araña así en la pared madre es cabrón dice yo ya no produzco oye mi hijo ¿cómo voy a querer eso? lo tomo y después lo produzco oye pero lo chingón es que eran unos chamaquitos unos niñitos ahora sus pañales sus pañalitos les cambiamos los pañales ya los cambiaron ya les crecieron sus cositas o sea podemos ver dicen dicen dice 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 como dices que raspaba oye pues ponle play bienvenidos compañeros un fuerte aplauso para recordarles nada más que nos vean oigan todos los jueves a las 8 de la noche por por Televín obviamente digo que los vean para que se les den un poquito de rating o algo así para que vean lo que si raspa que ya crecimos oye déjenme decirle que está un poquito mejor este programa que el del miércoles o sea el mejor es el del viernes oye oye el mejor es el del jueves ¿a poco hay programa el miércoles? dicen dicen ¿tú sabes el que programa ustedes lo ven dijeron por aquí no son unas pérdidas perdidas perdidas son unas muchachas que si las encontramos ahí en la calle andaban ahí en la vida galante y todo eso ya les ofrecieron hay un lugarcito en Televín de hecho ya les dijeron aquí a mi amiga que se integre no también no te vayas tú dices tú dices quieres crecer vente a la hueva oye oye pero digamos es la primera vez que bueno yo viendo sus programas todo después de hacer este cambio de niños adolescentes grandecitos ¿cuál es la palabra más fuerte o la grosería más fuerte que puedes decir ahorita? torpe mira que tenemos un barrio bien bueno pero además no lo sacamos porque de veras porque si no nos censuran no tú dale estás en la hueva sacamos el hijo mira que no te voy a sacar la gilet porque de veras eh manto vas a ver y esto sacamos le sale bien lo del barrio porque por ahí el programa del miércoles dicen que hay uno también de barrio ¿no? esa es la barriada es la barriada oye y mi pregunta es tú ya chupas y mastica y todo me dijeron la paleta la comida la paleta miren que hicimos un video musical juntos en donde ella sale que es mi novia y ya le conocí todo todo oye yo quiero yo quiero saber a mí me entrega porque la verdad mira hasta estoy sudando todo 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 en su lugar sí todo todo sí tengo que decir todavía tú también estás muy chiquita no mames no mames yo con que llegue a donde tengo que llegar todo está bien tú a tus 70 años y mira ella a sus ¿qué? 22 años ya viste todo en su lugar lleva por 5 centímetros dice 5 centímetros a mí me dijeron que tú chupabas bien las paletas es cierto que le haces bien a la lengua enséñales con el micrófono a ver hagamos de cuenta que esa es una paleta a ver vemos ¿cómo la chuparías? no, 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 no una paleta hace cuenta que nadie te está viendo ¿cómo la harías? así nada más así sí, así no manches así te chupas una paleta bueno a ver es una paleta payaso a ver muérdela así se le quita los ojitos le quita los ojitos y la boquita primero dice ¿cuál le gusta más? la topsy-pop o la paleta payaso ¿a mí? sí la payaso para que me haga reír dice la que me haga coquillita oigan chavos y bueno a la gente que está viendo su programa de qué trata el programa y la gente bueno que a lo mejor lo está viendo por primera vez de que todo el programa ¿qué es lo que hacen ahí? bueno tenemos contenidos como mi crush que ahí va ¿cómo se llama? de qué signo es el artista quién es cuando inició todo eso del artista en resumen exactamente porque ya sabes que a los chavos no nos gusta como que leer mucho sino como que en resumen todo no creo esta generación es la más estudiosa es la más aplicada es la más decente no o sea no creo que sea lo que tú estás diciendo bueno yo al menos me considero una chica que no le gusta leer mucho o sea todo en resumen por eso le gusta el resumen le gusta todo el oral te gusta todo el oral exacto miré vean vean como si la muchacha le hace a la paleta a todos si te gusta más la práctica exactamente si y como va si eres buena claro te digo porque yo tiene un librito que se llama kamasutra acá nos recomendamos mucho lo conocemos lo conocemos yo creo que si lo conoce muy bien si él estaba en las primeras butacas cuando ella da vacanza ¿cuál tomo te gusta más? ¿cuál qué? ¿cuál tomo te gusta más? tomo el 2 te tomo el 2 a yo le gusta el tomo este oye y bueno ¿qué es lo que les ha pasado ahí en Ponleplay? algo que digan chinga a su madre la cagamos en esto alguna anécdota que les haya pasado que los micrófonos luego no sirven saludo, saludo, saludo para los de técnico saludo te los saludo no es cierto amiguito no es cierto Geme no es cierto se los quiere te sirve muy bien el micrófono ¿ya lo probaste? bueno yo creo que ya lo probaste según dicen que te sirve ¿tú no se lo has probado? no ¿te gustaría? ¿no le haces así a su micrófono? al micrófono sí ay qué tierna y le he hecho perfumita y le he hecho cremita por eso de los olores dice por la desinfección ya te imagino oye pero has tenido digo a tu edad ya has tenido una pedota así que te habías agarrado de uno o dos días ¿sí? ¿no la ves? sí una vez una vez con puro tequila secas pero este día hoy no terrible resaca que me quedó y dije no de ahí ¿te doyó la cabeza? sí mira cuando te duele la cabeza chupa limón y ya con eso se va quitando qué buen tip gracias hazlo hazlo y vas a ver que te va a ayudar mucho ¿y a ti te duele la cabeza? a veces pero no la que ustedes creen no por eso te estoy preguntando sí sí depende 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 del apretón que me den aquí en la cabeza sí duele así es siempre siempre dependiendo de los apretones es igual o no duele sí claro oye un lugar donde hayan tenido algo pasional pero en algún lugar prohibido les contamos cuéntale no manches no yo te vi a sujeto ahí en el basurero ahí con el mundo de los técnicos yo no he vivido para nada esta niña de verdad yo soy una niña de mi casa bien portada ¡ay aah! yo también soy niña de mi casa bien portada la viana afuera ya estaba ligando con alguien por ahí nada es cierto llegamos y la vi ahí atrás de los basureros con uno de los técnicos no es cierto con el viene viene cual técnico todavía no con el viene viene hay rey la paranela dice acá están tienes manchado tu oye ya ven ahí está ahí está me he hecho se te cayó aquí está tu el papelito acá está tu servilleta mija que se te cayó hay servilletitas por ahí porque me estoy oye a ver a su edad ¿qué moteles conocen de Puebla? ¿qué qué? moteles ay caramba ¿podemos decir marcas? no ¿qué zona? zona dorada zona angelópolis zona cholula bueno hay dos san pedro y san andrés ay cabrón ay míralo no hay una están chingones y los recomiendas sí hay temático ah pues el productor me recomendó uno temático apenas ¿ah sí? que es de pitufos y que es de spider man y no sé qué tanto por ahí vayan vayan una vez por equivocación vimos su teléfono y estaba con su antifaz con su hilo dental aquí con una pinche cuerdita dándole vueltas así se ve que es medio cochino chino le encanta vestirse va a desfilar allá y qué satisfacción han tenido por ejemplo en su programa han tenido por entrevistas también que yo te he visto con artistas y todo eso con quién ha sido el que tú hayas hecho a cabrón con este cabrón ya hice la entrevista pues chingón nos aportó mamón también fíjese que ahí en mi caso es una como de doble cara porque fue padre conocerle pero también me lo criticaron como no tiene ni idea fue cuno lo entrevistamos en un evento que tuvimos y que no sé qué y me estaban criticando muchísimo que hasta me decían que me parecía a él los tacones y los brillos de hecho si te pareces a como estamos con tacones y minifueltas es que iba a participar también yo pero a ver qué transformaciones han tenido en el programa a ver cuéntanos si te contara si se les contamos desde el principio desde que la conocí estaba con una libretita apuntando todo lo que iba a ser todo este día que él iba llegando pues obviamente era nuevo porque hicieron el programa pole play y yo era la única y yo dije que voy a hacer se me va a cargar mucho el trabajo no entonces pues invitaron a que ahora es mi compañero irvin y pues ese día estaba nerviosa y mi productor me encargó que hiciera una tarea de cómo si las hacemos preguntas y todo eso para un programa entonces pues ahí empecé pero siempre he tenido así como que mucho me gustan las cámaras me gusta este medio pero siempre he tenido así como que no sé nervios mi hija mi hija mi hija júntate un día con yo un día con yo y vas a llegar a pole play que amo cabrones como están en la chingada de todos y así además de eso siempre vas a hacer la tarea antes de salir de la casa cuando regreses en la casa cuando vayas al trabajo porque te pone de buenas pero lo más cagado es que me la imagino como que en una noche de pasión y el güey oye mi amor mira te voy a hacer esto te voy a ganar así tú y me la imagino como que apelame y apuntando a ver me dijo que de acá hayas posición número uno oye pero vamos a ver más de ustedes más adelante pero qué les parece si mandamos a un corte comercial más de ustedes es lo que enseñan a la juventud es lo que enseñan el programa por favor digo ya para la copa le está enseñando que esta muchacha tiene que aprender que aprende tiene que aprender que le entra yo me formó dice eso no es madre aquí ya ya dijo que se se va con la guión 8 de la noche jueves pole play vale play